Se acerca a Nueva Jornada de Liga en Primera Andaluza, San José, Club Deportivo San Roque, un partido de cuatro puntos. En el Estadio Felipe del Valle, San José de Arrinconada, será el escenario de la jornada número 28 del Campeonato de División de Honor Andaluza en el grupo primero. En San Roque ejerce de visitante ante la Asociación Deportiva San José en un choque que va a dirigir el colegiado o la colegiado cordobesa María José Villegas Navas, un árbitro habitual en los encuentros de la Liga Iberdrola de máxima categoría del fútbol femenino español. A las 12 horas del domingo 24 está previsto que comience a rodar la bola sobre el césped del Estadio de San José de Arrinconada, en el que el equipo cañamero, decimosegundo con 29 puntos y el Club Deportivo San Roque, decimocuarto con 26, están obligados a ganar. Y es que todo está muy igualado en la zona media-baja de la clasificación, pero sobre todo desde la posición que actualmente ostenta el conjunto sanroqueño, que llega a este encuentro empatado a puntos con Olímpica Valverdeña decimoquinto y Torreblanca decimosexto y a 5 puntos del Club Deportivo Pinzón decimoseptimo, penúltimo a 6 puntos de la Roteña, colista con 14 puntos. En ese sentido, el entrenador de la escuadra sanroqueña, Mariano Marco, reconoce la importancia de este encuentro, que lo ha calificado de un choque que vale 4 puntos y que es de vital importancia para las aspiraciones de los rojillos que se juegan la permanencia en la categoría. Atrás ha quedado el varapalos sufrido en el destierro de los cortijillos, en el que el conjunto del arcabeño de Diego Tristán ganó la partida 1-4 con todo merecimiento. Se llevó los 3 puntos en juego, que los devolvía la pomada de equipos aspirante al ascenso a tercera división.